El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó que hubo dos explosiones en Afganistán, una fuera del aeropuerto de Kabul y la otra se produjo cerca del Hotel Baron. En la publicación de un tuit, el funcionario mencionó que el ataque cerca del aeropuerto fue complejo y que resultó en una serie de bajas civiles y estadounidenses. Miles de afganos se han reunido en el aeropuerto durante días, tratando de huir del país desde que los talibanes tomaron el poder a principios de este mes. Las naciones occidentales habían advertido el jueves de un posible ataque al aeropuerto de Kabul en los últimos días de un puente aéreo masivo, mientras miles de afganos desesperados por huir del régimen talibán continuaban acudiendo en masa a las puertas. Varios países instaron a las personas a evitar el aeropuerto, donde un funcionario dijo que había una amenaza de atentado suicida. Pero solo unos días o incluso horas para algunas naciones, antes de que finalice el esfuerzo de evacuación, pocos parecieron escuchar la llamada. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.